Mauricio Vila, gobernador de Yucatán, no se sumará al gobierno federal, reveló el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues destacó que además de que finalizan casi al mismo tiempo, está haciendo un buen trabajo en el estado, por lo que es lo más conveniente a la población de dicha entidad. Y no creo que sería conveniente porque está haciendo un buen trabajo como gobierno. ¿Y para qué andar experimentando? expresó. Pero ambos mandatarios terminarían casi junto su sexenio, Mauricio Vila en octubre de 2024 y Andrés Manuel López Obrador en noviembre. El presidente reconoce la buena relación que sostiene con el gobernador panista. Mi nombre es Gabriela Tiznales de Cancún Channel y Contrapunto Noticias. Gracias por ver el video.